Tira libre para Chacarita, le va a pegar esa pelota ahora Centurión, 6 minutos de este segundo tiempo. Aparecieron las emociones en Rosario, va a llegar el tiro de esquina, la mete Centurión por abajo, el busca pie. Queda la pelota para que vuelva a meter, corre Centurión, está habilitado, Centurión en el área para el segundo, pedió falta, le queda la pelota Hereros. ¡Hereros! ¡Gol! 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 De Chacarita, de Chacarita se durmió la defensa de Central, le queda la pelota a Hereros. Y otra vez aparece el goleador del partido Hereros, señores. 7 minutos de este segundo tiempo, rápidamente reacciona Chacarita, partidazo, lo gana Chacarita, 2 a 1 ahora Hereros. No muchas veces Chacarita en este campeonato hizo dos goles y muy pocas, un delantero metió dos en el mismo partido. Pierde la espalda Monge con Centurión, parece que lo agarra levemente de la camiseta. Bismarra llega al rebote, Hereros recoge una nueva posibilidad, dispara con Comba para evitar la estirada de García. Un desvío en una pierna de Central y la pelota que no puede contener al arquero, que otra vez hace frágil la posición de sus manos y no puede evitar. Este era mucho más difícil todavía que la primera, porque se venía abriendo el balón, porque está mojada la cancha, se le escapó y ahora gana. Gracias.